La revolución W, Y, definitivamente eres la mujer de mis sueños No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte Mira si me pides más Sus dados mostró Perdí el control Te voy solo, sé Que te siento Oh, 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 oh Yo no sé Que te siento Oh, 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 oh El cliente analiza y me dice que No puedo sentir tu cuerpo, besar tu boca Sentir tu piel y cuando me tocas amándonos Haciéndonos uno a los dos Sigo sintiendo ese costillero Y cuando te miro en la cara veo Me está gustándole Disfrutándolo Y me pides más ¡Oh, oh, 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 oh! Y cuando tú me das No me das de lo que tú empiezo a desesperarme Y me pide más No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Y te empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más Su lado es mejor Perdí el pante Yo solo sé que te siento Yo solo sé que te siento Ella se siente muy excitada y me toca alocada Pon en el suelo la copa sin tanta cuenta Nos pintamos la ropa sexual Con pasión me arropa Por encima de mi cuerpo hay hombre Mi calor amando de color Sobeteo con ella y el juego está a su favor Yo soy el primero que encontré el sensor El maquillaje y el corrector se aborran por el sol Por así mismo Echa por fuera tu abismo Me encanta cuando está despisto Tiene magia Utiliza el mecanismo No puedo contigo Projetivo de gol y ese es lo mismo No puedo encampar por el sol No hay medicina que pueda a mi cura YKY No hay medicina que pueda a mi cura Y loubo Empiezo a desesperarme No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides mal Sudados los dos, perdí el control Yo solo sé que te siento Oh, 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 oh Yo solo sé que te siento Oh, 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 oh Canta, canta Te analiza y me dice que Soy bendecido y afortunado Al tener a alguien como tú a mi lado W.Y.K. Víctor Nacionetti ¡Suscríbete!